Desde los primeros días de marzo cambiamos el horario del tren de la mañana para beneficiar a los estudiantes que vienen a la escuela de Uribe Larrea y que van a estudiar a Lobos al ciclo básico común. La verdad que este nuevo servicio del ferrocarril con este horario está muy bueno porque le viene bien a los chicos que vienen de lejos. Y la verdad que lo que más me gusta es que es mucho más barato. Antes iba en micro y me resultaba mucho más caro, pero ahora llego al mismo horario y no tengo ningún problema. Viajamos cómodos, viajamos todos juntos, así que estamos seguros, cómodos y nada, vamos charlando todo el viaje, así que vamos re tranquilos. Además sumamos cuatro servicios los sábados y domingos que van a beneficiar para el turismo de la zona y de la Laguna de Lobos.